Informaciones empresariales, Grupo PBS trae en Nicaragua la nueva prensa de producción in pica de Xerox, la cual tiene como objetivo llenar las necesidades que las tecnologías serográficas en el país. Dorángela de Demadis con más detalles. PBS Nicaragua SA continúa innovando en tecnología de impresión con la nueva prensa de producción in pica de Xerox, que permite al cliente realizar cambios de último momento en un mismo tiraje, mejorar los tiempos de producción e imprimir a full color. Vamos a poder imprimir diferentes tipos de trabajo para nuestros clientes, que vamos a estar entre la impresión tradicional y en el medio de láser en términos de costo por impresión, a una velocidad más rápida y con un mejor servicio al cliente. Con esta innovación, PBS Nicaragua está invirtiendo más de un millón de dólares en el país y propone nuevas soluciones para las actuales necesidades en la comunicación gráfica de sus clientes. Es un mercado de amplia gama, nosotros hay algunos clientes que ya tenemos que son transaccionales y algunos clientes a los cuales le hacemos revistas, libros de texto y pensamos crecer en ese campo. PBS Nicaragua se convierte en el cuarto grupo del país en adquirir esta tecnología de impresión ágil, dinámica y amigable con el medio ambiente. Dorángela de Demadis, Voz TV. En otros temas...